Los cuatro invernaderos sociales de Elegido La Presumida se encuentran en operación, esto bajo un esquema de asociación con la iniciativa privada, la cual otorga el financiamiento para los cultivos y posteriormente se encarga de la comercialización del producto. Felipe Capuc, presidente del invernadero La Ondonada, declaró que actualmente las cuatro naves están operando con el respaldo de una empresa que los apoya con financiamiento y comercialización. Las cuatro naves se están operando, nada más que el esquema es un poquito más cambiante, pues nos asociamos con empresarios que a la par que nos ayudan con la producción, igual con la comercialización. Destacó que los horticultores producen de manera escalonada a fin de ofrecer una cosecha sostenible. Chile Habanero, estamos ahorita en la producción de dos naves, termina esas dos naves en cadena con la siguiente. El detalle es de que no dejemos de fluir la producción, el producto se está llevando a la Ciudad de México, a Iztapalapa. Hasta este momento el nivel de producción está yendo pues de manera regular, se está generando empleo, hay gente de las comunidades de Presumidas, Santa Artrudis, que todos los días están trabajando con nosotros los invernaderos. Precisó que eventualmente los días de corte se emplean en promedio 30 jornaleros, pero remarcó que a diario en los invernaderos laboran un promedio de 15 personas para las labores culturales del mantenimiento a las plantaciones. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.